O convertirte en algo más grande. ¡Hola! Ha llegado el momento. Una de las series más esperadas del 2021 por fin ha salido a la luz. Arcane, la serie original del emblemático videojuego League of Legends. Ahora, familia de Vandal, hablaremos sobre este nuevo fenómeno, de su valoración y creación, de una historia que ya ha dado la vuelta por todo el mundo con idéntico resultado. ¡Espectacular! ¡Bienvenidos a estos minutos para vivir con emoción! Y si estáis listos, ¡vamos allá! Esta ciudad se fundó para ser un bastión de progresismo. ¡Somos la ciudad del progreso! Arcane lo está petando y ya deberíais estar viéndola, la serie de Riot Games y Netflix que está basada en el universo de League of Legends. Y, vale, esperad un momento, no quitéis el vídeo si no sois fans del LOL. Si nos dais unos minutos, os explicamos de qué va esto de Arcane. ¡Uf! Gracias. No para de aparecer en las redes sociales, os contaremos por qué se puede disfrutar sin necesidad de saber lo que es un AD Carry. Y, por supuesto, os damos los motivos por lo que está siendo un éxito. Pero empecemos por el principio. La serie es de Riot Games, los también creadores de Valorant y TFT, y se ha hecho en colaboración con otra empresa que quizás os suene mucho, Fortis Productions, un estudio francés que lleva mucho tiempo colaborando con Riot. Es decir, una gran suma para un gran triunfo. Seguro que tú o alguno de tus amigos habéis visto el vídeo musical que hicieron del personaje de LOL Jinx, que lleva más de 102 millones de visualizaciones, pero también os puede sonar de un cortometraje que hicieron con la banda Gorilas para promocionar las zapatillas Converse. El talento es tal que Marvel Studios los contrató para la animación de la serie Rocket and Groot, los personajes de Guardianes de la Galaxia. Cierto es que el talento no está solo en la producción ni en la dirección, sino también en los actores y las actrices que dan voz a los personajes. Tenemos a Haile Steinfeld, quien puso voz a Spider-Woman en Into the Spider-Verse. O incluso a Ella Purner, que da vida a Jinx, si os suena es porque apareció en la reciente El Ejército de los Muertos. Más nombres como Kevin Alejandro, Katie Lung, Harry Lloyd... En fin, la lista sigue y sigue, y es espectacular. ¿Pero de qué va Arcane? Hace tiempo fuimos una tribu. Ahora... somos casas divididas. Resumiendo mucho, se nos cuenta la historia de dos ciudades hermanas con situaciones sociales y económicas muy distintas, Piltover y Sound, la primera de una gran urbe steampunk repleta de aristócratas, y la segunda, unos suburbios donde sus habitantes forman una comunidad estrecha. Entre las dos siempre ha habido mucha tensión, pero el descubrimiento de una tecnología revolucionaria y de un peligroso narcótico provocarán un conflicto real. Probablemente estéis pensando que el concepto es muy similar a otras películas, series o incluso videojuegos que ya habéis visto. Y os preguntaréis por qué se ha convertido en la serie mejor valorada de la historia de Netflix. Sí, sí, habéis oído bien. En Rotten Tomatoes tiene un 100% de críticas positivas de la prensa especializada, y en IMDB un 94 sobre 100 tras más de 11.000 votos. A nosotros nos ha encantado, y no hay un solo por qué, sino muchos. Aunque se nos ha contado mil veces el conflicto de ricos y pobres, de la ciudad próspera que atosiga a la ciudad pobre, el atractivo aquí está en el mundo. El contexto argumental que rodea a estas ciudades es interesantísimo. Otro motivo, y ya lo estáis comprobando en este vídeo, es la animación. Es espectacular. Pero dejamos para el final lo más importante. Arkane es una serie de personajes, de su evolución, de sus conflictos internos, de su relación, de sus dramas, de la búsqueda de su lugar en el mundo. Es una serie que consigue que nos importa el destino de Jinx, V, Jais, Victor, Katelyn, y muchos otros campeones de League of Legends que protagonizan la superproducción. Aunque no faltan persecuciones ni combates, el pozo que se le queda a uno tras ver la serie es que le han dado bastante fuerte la patata, y quizás hasta hayas derramado alguna lagrimilla. Imagen y música increíblemente detallada, ágil, expresiva y sobre todo con muchísima personalidad, no nos tiembla la voz al decir que es la producción animada más impresionante que hemos visto en nuestro televisor. Todo el conjunto afectará igualmente a quien nunca haya jugado a League of Legends, y al que lleve pasándose por la grieta del invocador cada día desde hace 12 años. Y será recompensado en forma de detalles constantes. No hablamos solo de la aparición breve de ciertos personajes que están muy cambiados respecto al juego, sino de quiños que explican las vestimentas y accesorios que llevan los campeones en League of Legends. No queremos entrar en muchos detalles para no distriparos la búsqueda de estas curiosidades, tan solo por nombrar un ejemplo de ellos, e incluso algunos detectaréis referencias a Teemo en varios momentos. Pero repetimos, no hace falta ser fan para disfrutar de la serie. Se divide en tres actos que recorren distintos momentos temporales y del conflicto entre las ciudades, y cada acto tiene tres capítulos. Como podéis ver, ahí os estamos dejando fechas y horarios exactos para que lo apuntéis bien en el calendario. Seguro que ya tenéis ganas de ir al sofá a verla, y los que ya lo han hecho, ¿qué os ha parecido? ¿O simplemente queréis dejarnos vuestra opinión de por qué Brolaff es el mejor aspecto de League of Legends? Os leemos en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!